Para que llorar, para que llorar Somos Miranda, mi hermoso estado Y cosechamos el mejor cacao E-O-E, E-O-A, E-O-E, E-O-A Este tambor le estoy cantando Toda la gente lo está bailando E-O-E, E-O-A, E-O-E, E-O-A Apolona, eh, Apolona će sopa elementy Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.